Corre bebé jaguar, tenemos que salvar a ese mono Ayuda, me caí de ese árbol Listo, los monos viven en los árboles Es hora de ir a casa Acá, ayúdame, estoy en chanudos Creo que tengo algo en el ojo Yo solo estoy triste Hay demasiados animales que salvar Quisiera ayudarlos a todos ¿Quisieras? Necesitas encontrar las siete esferas del dragón ¿Tendrás sentido con todo lo que hago? Vamos Dragon Ball, vamos Ya que todas las esferas estén juntas El dragón Shenlong aparecerá y te dará un deseo Luego las esferas desaparecerán por cien años, ¿entendiste? No lo sé Goku, ¿podrás decirlo en inglés? Apenas puedo decirlo en español Ya tengo la esfera de cuatro estrellas Aquí tienes, buena suerte O lo que sea Tengo una idea ¿Sabes dónde encontrar una esfera del dragón? Lo sé No te hablaba a ti, pero lo que sea es bueno Te puedo conseguir una esfera del dragón Pero necesito que me lleves al mar ¡Claro! Todas las tortugas marinas viven en el mar Sí, el nombre lo dice todo Todas ellas son tortugas De lo que hablaremos en la segunda parte Buen trabajo, bebé jaguar Gracias a ti por ayudar a esa tortuga Toma, ten unas esferas del dragón Gracias desconocido Dame esas esferas del dragón Y así yo Picoro Daimaku Conseguiré mi deseo Espera, Goku era un adulto ¿Y Picoro es malo? ¿Estamos en Dragon Ball o en Dragon Ball Z? Tú tranquilo, estamos haciendo Dragon Ball GT Dragon Ball GT apesta La única manera de vencer a Picoro es con un Kamehameha ¿Puedes decir Kamehameha? ¡Kamehameha! Gracias Ahora solo necesito una esfera del dragón para salvar a todos los animales ¡Oh no! ¡Es el archienemigo de mi prima Dora! ¡Zorro! Llegan tarde Nunca encontrarán las esferas del dragón ¡Zorro! ¡No! ¡Zona de rabos! No sabía que eras un Saiyajin No lo soy, pero odio tanto a ese zorro Como sea, aquí está la última esfera del dragón La cual creo que tuve todo este tiempo ¡Perfecto! Ahora llamar a ese dragón ¿Cuál es tu deseo? Deseo que todos los animales de la tierra que jamás hayan vivido sean salvados Está bien, tú eres el jefe ¿A qué te referías con todos los animales? ¡Sí! ¡No pensé bien mi deseo! ¡Sí! ¡No!